Alex DJ, viste del diseñador de moda José Raúl, ropa para damas y caballeros, 787-603-8513. Ya se está acabando el tiempo, así que entra a telemundopr.com y vota por uno de ellos, y ahora paso contigo Alex, cuéntame. Mira, hoy es el día y hoy puede ser tu día, porque este verano Puerto Rico gana con lotería electrónica. Recuerda que ya comenzamos con la promoción de verano de Puerto Rico gana con lotería electrónica, donde hay más de 100 mil dólares en premios, entre otros más. Como todos los viernes, hoy se llevó a cabo el sorteo donde se escogieron los tres participantes que irán tras los 200 dólares este lunes, que lo son Israel Ortiz, Camil Santana y Edgardo Degro. Los participantes para los otros 200 dólares del miércoles son Laura Marrero, Amaury González y Satarnina Díaz. Y los dos participantes que tratarán de ganarse los mil dólares de la muralla este jueves son Nixa Milagros y Luis Ramos. Para participar, solo tiene que enviar por correo su cupón o instantáneo de su jugada no premiada de 5 dólares a la dirección que aparece en pantalla. Y para más detalles, visita la página de Facebook de Lotería Electrónica. En este momento, nosotros estamos buscando personas que tengan talento, personas que hagan cualquier cosa. Un ejemplo, alguien me dice, pues mira, yo me río bien fuerte y soy gracioso. O yo me toco con mi lengua, me toco la nariz. O alguien, ven acá, Sudeli. Sudeli me dice que tiene, Sudeli, ¿qué es lo que tú haces? Tú tienes qué? Tú tienes una habilidad. Un trabalengua. Ah, un trabalengua. Yo soy un trabalengua mejor que el tuyo. Para Angaricuterim y Cuarón. Ese te voy a ganar. Para Angaricuterim. Ese es bien fácil. Tú tienes uno. El arzobispo de Constantinople. Vamos a hacerlo. Pero tú tienes que hacerlo después de que yo lo termine. Dale, yo lo voy a hacer. ¿Qué es el trato? Dale, yo lo voy a hacer. El arzobispo de Constantinople se quiere desarzo obispo Constantinopolizar. Aquel que lo desarzo obispo Constantinopoliza o aquel que lo desarzo obispo Constantinopolizar. El buen desarzo obispo Constantinopolizar será. Voy a buscar, a ver, talentos aquí. Voy a buscar talentos. ¿Quién tiene un talento? ¿Quién tiene un talento? Por aquí. Usted, mi amigo. Usted. Ven acá. El de EDP University. Espérate. Oye, pero este quiere jugar en todo. Espérate, voy para allá. Voy para allá. Déjame pasar por aquí. Giovanni, tú jugaste ahorita con nuestros amigos de EDP University College. Tú te ganaste los 200 dólares y tú tienes algún talento. Dime, ¿qué talento tú tienes? Este, hace ruido con la boca, sonido, diferente. ¿Tú haces ruido con la boca? ¿Cómo? Espérate, estamos listos. Luis, párame la música. Usted hace los ruidos como reggaetón. ¿Qué usted hace? De diferentes estilos. Vamos a hacerlo, dale. La escuela. La escuela. La batidora. El aplauso para mi amigo. ¿Hay alguien más que tenga algún talento? Levante la mano. ¿Quién tiene? Usted, mi amigo, voy para allá, voy para allá. Déjame pasar por ahí. Espérate, que no me pase lo de tatín. Ok. Hola, bebé. Voy por aquí. Mi amigo, usted. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carlos. ¿Carlos de qué pueblo? Soy de Bayamón. ¿De Bayamón y qué usted hace? Soy malabarista. Soy malabarista, pero ven para acá. Vamos a ver. Por aquí. Espérate, que no nos vayan a caer. Vente para acá, vente para acá. Pero, ¿qué usted hace con la mano? Anda ahora, eh. ¿Qué usted hace con la mano? Bueno, si tienen artículos por ahí, a ver qué puedo hacer. ¿Artículos? Espérate. Los plops. Trágameme, vámonos, vámonos. Venga para acá. Bueno, por ahí veo una bola. Tengo por aquí. Vámonos. Tengo por aquí. ¿Allá? Vamos, vamos para allá, vente. Vamos para allá. Vamos para allá. ¿Por aquí? Sí. Bueno, ya veo por aquí, mi amigo. Tengo por aquí una bola. Tengo por aquí, tengo, qué sé yo, un sombrero. Tengo unas raquetas rotas. Esta es la de Tatín. Tengo por aquí un palito. Tengo una bolita. ¿Qué usted puede hacer? Una copa. Dame una copa. ¿Una copa? Está pidiendo mucho ya. ¿Quiere una copa? Una copa. Una copa. Una copa grande aquí. ¿Esa te funciona? Ok. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Vamos a ver. Vamos a ver si puedo equilibrar esto. ¿Equilibrarlo? Sí. Dale. Vamos a ver. Que no se rompa la copa. No, que no se rompa. Así que atención. Atención, mucha atención. Dale. ¿Qué? ¡Guau! Hay talento. El aplauso. Para, 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 para. ¿Cómo es? Espérate, pero, 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 para, para, para. ¿Cómo tú haces eso? ¿Desde qué edad tú estás practicando eso? Bueno, desde los 11 años. ¿Desde los 11? Este acto en especial lo practico desde los 16. ¿Desde los 16? Y cuéntame, ¿dónde lo haces? ¿En la calle? ¿Trabaja? ¿Cómo es? Bueno, sí. Tengo mi propia, así, como mi grupito, mi compañía. Me llamo CJ. Me dice El Niño Foca. Soy del pueblo de Bayamón. Tengo 17 años. ¡17 años! Mira, tengo una raqueta más pequeña aquí. Tengo una raquetita más pequeña. ¿Esta la pasa ahí? ¿Esa? Vamos a preguntarle. ¿Usted cree que yo paso por aquí? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo es, cómo es? Anda. Ah, no, espérate, me robó el show aquí. Yo me voy y show para atrás, ¿verdad? Mira, rayo, aquí estoy. Hay una salieta que me puedan prestar, por favor. No, ok, vamos a ver, hermano. Dale, dale. ¡Ay! Chegate si puede bajar para que vea. Esto no es cámara, esto es cierto. Vamos por aquí. ¿Cómo? El aplauso. Mira, ¿y cómo tú empezaste en esto? Cuéntame. Bueno, pues comencé a los 11 años, fue de frente a casa, busqué un video, comencé a practicar con las pelotitas de malabares y diferentes cositas así. Y gracias al apoyo de mis padres, claro, y a mis amigos. ¿Y a los 16 seguiste trabajando? Por ahí seguí trabajando, por ahí con Tatín, Tatín me ha ido un montón. ¿Y con quién tú andas hoy, con quién? ¿Con tu mamá? Estaba ando con mami que siempre me apoya, muchas gracias por eso. ¿Tu mamá siempre? Tu mamá siempre está ahí, mira, está ahí al lado de Tatín, está al lado de Tatín, mira. ¿Y tú la quieres mucho? Claro, la amo. ¿Regalaste esta semana a la madre, en mayo, ahora? Ah, sí, a los 16 años, esto es bien un dato curioso, a los 16 años yo no tenía nada que regalarle a mami. Estabas pelado, estabas pelado. Y me fui a la luz a hacer malabares y pude sacar 16 dólares. ¿En la luz? En la luz gracias a los malabares. Eso es lo que queremos. Esto de Puerto Rico gana, vamos a una pausa. Vamos a la ventura. Se está acabando el tiempo, así que contamos con tu voto en telemundoperre.com. ¡Fuerte el aplauso!